Estaba para gritar el gol, ahora gritan todos el nombre de Lloris. El principito Grimmann a cobrar. Desde allí, al gol. Esto que han logrado es muy importante, pero cuidado, no hay que descuidarse, falta mucho para el término. Con este gol eliminatorio, ahora está haciendo de ellos, la tienen que aguantar. Lo habían intentado durante todo este tiempo que llevamos, lo han conseguido y ahora cuidadito con arriesgar. Cambio en el Tottenham Hotspur. Gracias por ver el video.